Buena, 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 bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo aquí, Shampo Y vamos a seguir por fin con una nueva parte de Penumbra 2 Bueno, como llevaba mucho tiempo, pues a lo mejor puede que no me acuerde En alguna historia pequeña que otra, pero sí que he leído el documento importante Que es cuando nuestro padre, bueno, viendo ahí Que yo pensaba que era un doctor no mal y corriente, claro, me ría de él Pero al final era mi padre, decía, se conecta, tiene una especie de mente, enjambre En comunión con otras especies y por huevos debe haber una cabeza central Con lo cual también se podría, podría yo ir allí y a lo mejor decir algo a esa No sé si será rey o reina del celebro que manda a los otros celebros Esa comunicación central o darles de hostias, no lo sé, sinceramente Bueno, ¿y qué hacen para ir aquí? Claro, hemos salido de la biblioteca aquí y justo estamos aquí en la cueva Pero no sé, ¿esto es el aire libre o...? ¿Qué cojones? ¡Guau! ¡Es altísimo! Vale Muy bien No, 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 no A ver, ¿qué? Vale, es que primero habrá que pensar Vale Vamos a ver ¿Hay algo aquí? Vale Es una vieja tubería, amigo Probablemente utilizada para el tenterillado Esto no se puede mover, vale, muy bien Pero No sé si podría agasarme mientras salto a esos tubos Pero ¿a dónde iría después? Claro está Claro No, no, es que hay algo ahí Es una palanca No estoy muy seguro para qué puede servir Pues vamos allí Que no pasa nada Bueno, vamos Creo que hay dos opciones Una vez a lo mejor puede que no No, 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 no llega No llega Voy a poner esta aquí Vamos a ver Si es que va bien o no Claro, es que no, no No puedo ¿Y si? A lo mejor cojo este barril Y a ver si va bien o no La verdad es que va un poco lento Ahora mismo el juego Ahí A ver A ver Es complicado de cojones Vamos a ver, espera Vamos a saltar primero aquí Va Pensar Ahí, ahí Esto es lo que yo quiero Es lo que quiero Pero No me deja No me deja Bien Esto es lo que yo quiero Y a ver si puedo Esto va a ser un poco complicado Pero bueno ¿Qué hace? A lo mejor No es así Pero No No, no, no No, no No, no, no Se puede coger esto Vale Pues mira Vamos a hacer una cosa Vamos a coger esa rampa La ponemos Ah Vamos a ponerla Vamos a Ponerla aquí ¿Cómo se giraba? Que no me acuerdo Eh, eh, eh Vale, a ver Ah Vale Puede que me complique Ah A ver Pensar Una Una Dos Vale Un poquito más cerca Voy a poner algo más Aunque esto ya Un poco más difícil Y más bestia Normal Lo tenía Lo tenía justo Cabrones Y si Ya está Ahora Ja Supongo que habrá A lo mejor Alguna forma más fácil Lo que pasa es que No he podido entrar aquí A ver A lo mejor Verás como He podido entrar Verás Espera ¿Se puede coger esto? ¿Coño? ¿Se puede coger esto? Vaya Bueno No lo he pensado La verdad No me esperaba Que esto se podía coger Yo pensaba Era esto Pero esto Quería que estaba fijo Bueno Al menos lo hemos conseguido Que es lo importante Y ya está Bueno Pues vamos a ver La 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 Bueno Lo hemos hecho así Cinco minutos Pero Bueno Bueno Vale Pero Que cojones Pero que hay un tío A ver Tiene la ganta Prácticamente arrancada Pobre tipo Habrá sido una muerte Terrible Si Hombre Me parece más horrible Caerse Con los brazos así Porque he visto Las articulaciones Rarísimas Pero bueno No puedo quitarle El medio No puedo quitarle El medio Bueno no importa En fin Pues que susto Me habría dado Si me pongo La escalera de aquí Y me ir al canal Desde aquí No puedo llegar A la parte superior Y eso porque Gilipollas No No saltes Vale Entonces Bueno y esto Para que Oh Un artefato este año Oh Que miedo Vale Ya sé lo que hay que hacer Vale Desde aquí No puedo llegar A la máscara Ah no ¿Por qué coño Digo máscara Que no te llegas Todavía no entiendo Por qué Digo máscara No sé Si era mi imaginación O lo que sea Eh Eh Hay que ir Cosadas Videoconferencia En tanto Eh La doctora Un problema No sé No sé No sé Si No sé No sé No sé No sé cold doesn't kill you well let's just say i didn't pick the safest of locales for my last ditch survival attempt okay good news um good news good news oh yeah i think i've got a cure well it's not really what you'd call a cure cure but it should be enough to help you i don't think i'm infected i was careful but i guess if you come rescue me and i'm looking at you like you're a Sí, yo también. Bien. A ver, yo esta de ahí no se ha podido abrir. Bueno. Vale. Menos mal que he ido aquí, ¿verdad? Ah, no, claro. Si estaba rojo y tenía que aquí ir por huevos. Bueno, no importa. A ver. Hola. En fin. Pues bueno, dice que tiene cura. Pero me fío más. No sé si será la cura de mi padre o será otra. Pero yo prefiero, si fuera distinto, yo prefiero la de mi padre. A ver, una cura. Tenía mis dudas para entonces, pero no tenía mucho para elegir. Decidí encontrar a Mabel y aclarar las cosas. ¿Estamos a leer el libre? Eh, he visto algo raro. Ah. No estoy realmente caliente, ¿me entiendes? Solo estoy tratando de que te sientas mejor. Una cosa muy ineficiente en tu cerebro. Dice tus flores de calor. Tío, eres realista. Es que, es que tengo ganas de matarte. A ver si... Ah. ¿Me daña o qué? Ah. Vale, esto es un objeto. No sé muy bien para qué podía servirme el aerosol. Pero conservaré de momento. Porque a lo mejor hago de calor. Coño, claro. En el vídeo ya hay cosas... Ah, vale. Ok, entonces... Eh... ¿Dónde estaban los mecheros? Oye, ¿y si puedo quemar...? No sé si va a poder ir, pero bueno. Ahí, ¿cómo era? No puedo quemarlo. Bueno, en fin. Ahora mismo estoy sufriendo que te cagas. Y vamos a ir rápido. Está completamente congelada. Bueno, pues... Yo qué sé. Además conseguiré calentar. Claro. ¡Pues vamos a arrancarlo! ¡Pues claro, tío! ¡Ah! Voy a congelar a menos que encuentre algún tipo de... Refugio. Ya, pero... Tío, si... Vamos a ver. ¿No tenía el mechero? ¡Oh, sí! ¿Puedo ser mirada? Pero bueno. Pilas. Eh... Botella de alcohol. El secretante. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Primero debería pensar cómo es debido. Claro. Vamos a ver. Pues no tengo nada especial. ¿Qué quieres que diga? Bueno. Y sí. Vale. Además de que no puedo mover el barril. Si os fijáis bien. ¡Hostia! Pues... Bueno, a ver. Lo más probable es que me muera. Pero... Al menos tengo que probar cosas. Y con esta cometa... Tengo congelada. Así. No puedo empaparla lo suficiente como para hacerla inflamable. Bueno, pues entonces... ¡Mórete! A ver. Eh... Es que yo no tengo nada más. A menos que... A lo mejor tenga que pasearme. Sí, claro. Es que tenía que pasearme. Evidentemente. Vale. ¿Qué pasa? No, no guardéis. Bien, machelo. Oh. Vale, muy bien por tu parte, gilipollas. Bueno, ahora tenemos que ir rápido a uno. Da igual. ¿Puedo mover esto? Nada, no importa si me está... ¡Oh! Me está dañando, ¿no? ¡Qué miedo! Si tengo muchas... Muchas ganas sé que cosí... ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! Por gilipollas. Vale, a ver. Necesitamos una... Aquí es. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Vamos, también había uno en el suelo, pero bueno. ¡No llega! ¡No llega! ¿Qué hago? A ver. ¿En serio no llega? ¡Hostia! 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 Vamos a pensar. Bueno. Sí. Si yo hago esto, a ver. Pues... No va... No va... No llega, evidentemente, claro está. No va... No va... Pero... A lo mejor habrá que hacer cosas. A ver. ¡Quítala! Vale. No, no. Ni de coña. Vale. Aquí hay más trastos, pero... Todavía no... No me compensa. A ver. A ver si puedo moverlo bien. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien, bien, bien, bien! Por ahora. Por ahora. Claro está. ¡No vayas allí! Vale. Joder. Estoy haciendo al estilo orco y verás cómo va a haber... Es que... Es que creo que va a haber. Verás cómo va a haber algo más fácil de hacerlo. Verás. Verás. Vale. Necesitamos algo más grande. Este. ¡Que te calles! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! Estoy gastando mucho, mucho, mucho. Yo por mí me... Vale. Vale. ¿Qué cojones? ¡Vamos! ¡No! 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 Verás, verás. Es que los... Es que... Verás. Me va a dar mucho por culo. Vale. Lo sabía. Lo sabía. Ahora. ¡What! ¡Horre, España! ¡Horre! 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 Me estoy muriendo ahora mismo de frío. Verás. Me voy a... Joder. ¿Por qué cojones no puedo coger los barriles? A ver, es un poco tonto. ¿Qué quieres que diga? Venga, que va. ¡Bum! Podría que explote. Vale. Bueno, por eso voy a sobrevivir, tíos. Por eso voy a sobrevivir. A menos... No he muerto. Que... Solo que podía ser peor aún. Y... Es sobrevivir. Es una cuestión de sobrevivir. Así que... Bueno. En fin. Vamos. Eh... Hay que prepararse esto. ¡Ya! No puedo correr. Claro. Vale. ¡Vamos! ¡Ah! Suena... Ah, suena... Suenamente ese puente, ¿no? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ah! Venga, venga, coño. ¡Joder! ¡No se lo que ha dicho exactamente! Pero ha dicho algo de red. Pero bueno. Sé que le caía un poquito mal en el red. Pero bueno. Vale. Pensad. ¿Le vamos 15 minutos? Bueno. Estamos 20. Un viejo trapo sucio. ¿Para qué? Eh... No sé. ¿Una antorcha? No estaría mal coger un palo. Sinceramente. Y voy a poner el trapo aquí. Hay tres. Bueno. Jeje. Claro. Ahora hay una. Ahora hay dos. Ya hay tres. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah, no, coño! ¡Ah, no, 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 no! Esto podía funcionar así. Podría estarme aquí durante horas sin morir congelado. Ah, hostia, chaval. Esto va a explotar que te cagas, chaval. Hostia. Creo que ya sé lo que va a pasar. Oye, ¿y si ponemos el trapo aquí y lo metemos en un barril y luego lo quemamos? ¡Coño! ¿Por qué? Si pongo los números y luego... Hacer estallar el barril aquí sería... O sea, lo tiene que estar más cerca de la puerta. Ah. Bueno, a ver. Vamos, a verlo. ¿Cerca de la puerta? A ver. Este tampón no pendeja, tengo que empaparlo. Bueno, pues. A ver. Con algo inflamable. Vale. Gracias. Vamos a ver la explosión. Da igual, si me estoy muy enrojo. ¡Ole! Épico. Vale, muy bien. Ah. Bueno. Ya, vamos. A correr. Hemos malgastado, pero creo que lo más importante es eso. De nuevo, que no he muerto. Y que eso es lo bueno, pasarse un juego sin morirte en un momento que es probablemente difícil. Pero vamos, me he puesto un poco nervioso, ¿verdad? Vamos a estar 10 minutos más, chicos. Y ya vamos a esto Al menos hemos progresado Ha sido un poco lento, la verdad, pero hemos progresado Bueno Dicen, ah, no vais a tener éxito Filipollas, tú que sabrás, puta No sé qué es esto No sé, hay dos partes Una que está aquí, que se podía romper, ¿no? Diría que esto es un callejón Sin salida, no sé si podía romper esto No, pero bueno Vale, vamos A lo mejor puede haber a un monstruo Que es lo más probable A ver ¿Eh? ¡Ole! Probablemente viste esto venir No No Mierda Mierda Y bueno Si me salgas Yo te fagaré Bueno, muy bien Muy bien Muy bien Vale Eh, hay que coger una tarjeta Y la tarjeta lo tiene un infectado Y eso es muy, muy, muy peligroso Y eso es muy, muy, muy peligroso Este lugar es enorme Vale, sí, la verdad es que es un poco enorme Empezamos a tener una parte así De tipo De haber muchas cosas Pero bueno Pero bueno Vamos a pensar lo que va a haber ¿Qué es esto? ¿Hay algo aquí? Mira ¿Por qué sale un sonido de un monstruo? He oído algo aquí Dios mío Vale Muy bien ¿Dónde estoy? Estoy en esta parte Vale Una habitación B456 B456 Bueno, en fin Eh Vamos a A ver, sí Estos son los pasillos Y estos son las habitaciones Vale, ok Ok, ok, ok Muy bien Eh Vamos a Al dos Gressers Facility Vale Reserv, reserv Vamos a estar por aquí Vale Esto es lo de la tía Vale, vale Esto Reservs room No sé qué es reservs Vale Eh Reservs room Vale Tu, 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 tu Examinación de área Vale Vamos a Vamos a la puerta que hemos ido antes Vamos a ir un poquito Despacito Vale Vale, hay un monstruo con una puta linterna Hay un puto monstruo con una puta linterna Vale A ver si vamos Vale Vale, vale, vale Muy bien ¿Dónde estamos? Bueno, no sé Vale, no se verá ¿Vale? Ok ¿Dónde estamos ahora? Vale Joder Joder Muy bien No se verá Vale, de nuevo ¿Esto qué? ¿Me hace daño? Lo más probable No Ah no Fíjate Mejor Mucho mejor Que si no Un poco tonto La verdad Vale Estamos Creo que estamos haciendo Una vuelta Tonta Pero vamos Laboratorios Vamos a los laboratorios Primero Vamos a impersonar un poquillo Las habitaciones Y ya Eh Ya lo dejaré un poquillo La verdad Vamos a guardar A guardar A guardar ¿Qué? Tengo una máscara de gas Gilipollas ¿Para qué esto? Vamos Estupendo Otro escape de gas letal Lo malo es que no veo nada Es que no veo nada Vale Ahí me la nota Vale Por si acaso Esta puerta está bien cerrada Podría ser escape De gas que Vale Viera El que invidiera Vale Que se abriera por seguridad O puede que después de todo No se abra desde aquí Vale Creo que no hay nada No No hay nada Vámonos Vamos Vamos a ponerlo aquí Una puerta de emergencia Muy robusta Tengo la sensación De que esta puerta Solo se abre Si sucede Algo terrible Y malo Tiene pinta De que hay un monstruo Aquí ¿Verdad? Volaría un huevo Yo por mí Si fueran los creadores Lo haría Vale No puedo abrir Ninguna cosa Del laboratorio Así que El laboratorio Por ahora No se puede Vamos ¿Qué? Cojones He oído horrorísimo Joder Que cague Me cago en su puta Vale 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 Una puerta Una puerta Con un enemigo Ok Vamos 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 Vale Vale Ok De momento No he hecho nada Tío No voy a tomar Una cerveza Aquí Adelante De un puto monstruo Y luego Ver la tele Yendo El fútbol americano No soy tan Estoy tan loco Creo yo Vamos Podía ¿Crees que podría ser esto? Monstruo Aquí Venga Con dos huevos Con dos huevos Venga Eh Aquí estoy Coño Que tengo Una puta hacha Venga Entra Entra Hola You 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 Butterfly Oh No No Sabéis lo que quiero ¿No? Ay No Coño Por la serie De gilipollas Pero Tenía huevos Tenía huevos Oh Vamos No puedo No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Estoy cubierto Creo yo ¿Qué ha sido ese sonido He dicho Me encanta Estos trolleos En serio Bueno Un huevo No des patadas A la puerta Tío Es que me encanta Me encanta Estas cosas Eh Vamos Entra Hola No me deja Es difícil Es difícil De cojones ¿Eh? ¿Dónde estaría? Ah Creo que moriré Pero voy a intentar Voy a intentar Tío ¡Move! ¿Y ahora qué? Vale No jodas Que hacen eso Vale Nota mental Los monstruos Pueden romper Las puertas En penumbra Ok Creo que aquí Ya mejor Os dejo Chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Pero al menos Creo que lo más importante Es que he aprendido Me ha empujado ¿Cómo lo haces eso, tío? Hola ¿Ah? Ah, no abre la puerta Bueno Creo que ya mejor Los dejo Chicos Espero que os haya gustado Coño Hay un puto monstruo Bueno Pero lo más importante De este final Es que Eh Los enemigos Pueden romper Las puertas Cuando le den la gana Y bueno Espero que os haya gustado Muchísimo penumbra Y hasta otro vídeo